¿Se puede decir que mañana re-debutas en el Molinón con el equipo? Bueno, todavía no lo sé, pero la ilusión la tengo de poder jugar titular en el Molinón. Y bueno, es una opción que hay, pero todavía no se sabe nada, no se sabe ni si voy convocado o si no. Entonces, tranquilidad y esperar a ver qué toca y aprovecharlo, o por lo menos que nos llevemos los tres puntos. No sé si fue sensación desde fuera, pero se ve un entrenamiento intenso, dinámico, o sea, con mucha chispa, ¿no? Sí, la verdad que ahora estamos entrenando muy intenso todo, estamos aprovechando cada entrenamiento para superarnos, para mejorar cada uno, y sobre todo para ponernos las cosas difíciles unos a otros, y eso es importante y a la hora del partido se nota. ¿Tiene seis meses de Sporting sin ganar dos veces, dos jornadas de ellas? Bueno, no nos ponemos ninguna presión de ganar, cada partido es un mundo, nos enfrentamos a un rival muy duro, y eso también hay que saberlo, y bueno, nosotros vamos a ir a ganar, a hacer lo que hemos entrenado toda la semana, y a poner todo para llevarnos los tres puntos. ¿Qué te esperas del Zaragoza? Que lleva dos derrotas consecutivas, parece que no están en algún momento, pero un rival peligroso, ¿no? Sí, al final la segunda división es una liga muy competitiva, donde pierdes por detalles, y bueno, van a venir a morder, como nosotros también queremos hacerlo, y al final en nuestra casa queremos quedar los tres puntos aquí. ¿Qué destacarías del rival? Bueno, su ataque y sobre todo su medio centro, juegan muy bien, y bueno, nosotros tenemos que intentar pararle, que tienen mucha posesión, y bueno, aprovecharnos las oportunidades que tenemos nosotros, y hacer lo que hemos entrenado toda la semana. No sabes todavía si mañana serás titular o no, pero cómo, después de todo el proceso que has vivido de recuperación de la lesión, ¿cómo te imaginas el volver a saltar de inicio en el molino? Bueno, con mucha ilusión, y sobre todo muchas ganas. Volver a jugar de título en el templo al final es lo máximo para un esportinguista, y bueno, es lo que uno espera cada fin de semana, y toca esperar a mañana la decisión del mixta. Sí, Héctor, esta semana que se sintió más liberado jugando con Christian y Javi en el centro, incluso llegó a decir que esa sensación que compartías tú también, parece también de banda. No sé cómo lo viviste tú. Sí, al final ofrecen más ayuda cuando sube el extremo suyo, y bueno, también fue el primer partido que jugué, tampoco sé decirte si se jugaba más cómodo con ellos dos o con otra pareja de mediocentro, pero bueno, yo me sentí bien, me sentí cómodo, y es lo que importa. Si estáis asentando varios ya de los que el año pasado hicisteis el salto definitivo, Christian, tú te estás haciendo, intentando acertar a un poco también en el once, bueno, Nacho ha empezado trabajando en muchos partidos de titular, ¿cómo valoras? Bueno, al final se trabaja cada semana para intentar jugar, y eso es lo que estamos haciendo. Al final que lleguen las oportunidades es fruto del trabajo de toda la semana, y aprovechar las oportunidades que te llegan, y eso lo estamos haciendo, y ahí se nota.